Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy Martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril Viaja, muévete hacia otros lugares, no te estanques Toma el control de toda situación que se te presente Sigue tu intuición para resolver los problemas a tu manera Y no a la manera que los demás quieran Una experiencia espiritual te va a llevar a ver una gran verdad Tus números de suerte son el 20, el 17 y el 3 Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo Acepta la ayuda de una mano amiga Que tenga más experiencia que tú en asuntos complicados Oriéntate correctamente en lo relacionado a asuntos legales A el amor, a los estudios No esperes a que te digan Ni confíes en aquel que te presiona a tomar decisiones Ya que podría estarte engañando Cuídate mucho en el amor Y tus números de suerte son el 4, el 18 y el 21 Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio Edifica tu futuro Géminis, tú tienes el potencial para salir adelante y destacarte La solución a tus problemas económicos está cerca Medita, escucha la voz interior Que es la que dirá exactamente hacia donde dirigir tus energías Libérate de tantas preocupaciones Vive con el presente Y sobre todo, cuida mucho tu salud Y cuídate en el amor Tus números de suerte son el 41, el 7 y el 38 Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio No comentes los secretos que otros te confían Mira bien a quien le cuentas tus intimidades Sé más sincera al expresarte Ya que no faltará quien te traicione por motivos de envidia Tus enemigos ocultos están esperando que le des una oportunidad Para afectarte con sus negatividades Cuídate mucho en el amor que te quieren traicionar Y tus números de suerte son el 45, el 5 y el 39 Leo, 23 de julio al 22 de agosto Últimamente, tú das dos pasos hacia adelante Y uno hacia atrás Y tal parece que no progresas en nada Todo te resulta un tanto negativo Complicado Aún no estás conforme con lo que hasta el momento Has logrado Necesitas una inyección de ánimo Para despertar tu espíritu luchador Y llegar a tu meta Tus números de suerte son el 14, el 37 y el 9 Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre Periodo para reparar cosas en tu vida Y no solo son las materiales Sino también aquellas que llegan al corazón Desde hoy proponte ser seductora, coqueta y atrevida en lo sentimental No esperes a que te vengan todo encima para comenzar a remediar Todo lo que signifique un problema para ti Dale prioridad y proponte buscarle solución inmediata Hazlo hoy, ahora, para que pueda progresar Y tus números de suerte son el 49, el 3 y el 26 Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre De seguro encontrarás información valiosa Que te va a ayudar a poner tus asuntos en orden Mantén tus ideas bien claras Todo malentendido ahora Podría arruinar una situación muy personal Bien sea en tu trabajo o en tu vida sentimental Por lo que tienes que tener mucho cuidado en todo Tus números de suerte son el 39, el 18 y el 45 Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre Ejerce control sobre toda esa impulsividad Deja los nervios, cálmate Y ten presente que los ataques de ira Y las peleas o discusiones no conducen a nada positivo Es momento de hablar De llegar a acuerdos en especial Con aquellos que laboran junto a ti Pero de una manera madura En completo control de tus emociones Y tus números de suerte son el 22, el 29 y el 10 Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre El trabajo en conjunto Te brindará oportunidad de demostrar Que tú puedes hacer más en menos tiempo Mantén tus prioridades claras Pero sigue manteniendo un margen Por si tiene que hacer ajustes En el amor, en la finanza, en los estudios Te encuentra tan valiante Y tienes que tener mucho cuidado Al invertir tu dinero y en el amor Te quieren engañar Te quieren traicionar Cuidadito Y tus números de suerte son el 17, el 25 y el 2 Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tienes que reorganizar tu vida Tus sentimientos y tus pensamientos Buscas ahora mayor estabilidad Especialmente en tus relaciones sentimentales No te dejará deslumbrar Por las apariencias Los lujos o lo material Te distancias De alguien que significó mucho en tu vida Pero Que va a regresar Cuídate mucho en el amor Desde hoy Proponte dejar la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son el 11, el 6 y el 19 Acuario Del 20 de enero al 18 de febrero Nacen Nuevas inquietudes en ti Lo que te hará llevar Un estilo de vida más activo Y agresivo que en el presente Cuídate En los estudios En el amor En tus finanzas Y evita Gastos innecesarios Te verás envuelta En eventos sociales Y tu buen sentido de organización Te va a llevar a ser La que lleve las riendas En todo lo que tú hagas Cuídate mucho En el amor Que te quieren engañar Y tus números de suerte son el 19, el 14 y el 2 Pisces 19 de febrero al 20 de marzo No te importarán Los ajustes Que tú tengas que hacer En tu diario vivir Con tal de salirte con la tuya Ubícate Donde siempre has querido estar La pasión Que tú pones en aquello que deseas Es y será siempre Tu carta de éxito Pececito Tu determinación Para lograr tus propósitos Se acentúa Desde hoy Deja la timidez Tú sabes Que Él te quiere Él te adora Tú eres su vida Y recuerda Deja la timidez hoy Llámalo Búscalo Para que todo te salga bien Tus números de suerte son El 50, el 1 y el 7 Tu horóscopo personal Todos los días Aquí En mi página de internet Elgobiernodelalinea.com Hasta mañana Si Dios quiere